Hola, una entrevista para la Radio Carnaval. Claro que sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste el día de hoy acá en Calama nuevamente? Bueno, encantadísimo, el efecto ha sido muy lindo, la gente se ha emocionado muchísimo. Y bueno, los María Juana estamos realmente encantados por el resultado que se obtiene, donde María Juana está presentándose, estamos felices. ¿Cómo te sintieron cuando pisaron el escenario de Viña del Mar? Como te cuento, es una experiencia muy, muy linda sobre todo, ¿no? Bueno, hemos llevado lo que es la esencia de María Juana, lo que es la esencia de Bolivia. Y bueno, creo que a partir de eso, pues el mundo ha podido ver lo que se hace en Bolivia. Se han generado cosas muy lindas, sobre todo en la relación con los grupos folclóricos que hay acá en Chile. Te cuento que mañana justamente compartimos el escenario con Iyapo, uno de sus grupos más representativos. Habíamos tenido acercamientos muy lindos con lo que es su otro grupo muy importante que se llama Haibas. Entonces, estamos muy felices porque todo lo que ha acontecido para María Juana, pues desde hace tres años, son cosas maravillosas y encantadísimas, ¿no? ¿A dónde se van a presentar el día de mañana? ¿En qué ciudad? Estamos en Arica, a una hora de Arica en todo caso, cerca de Putre, si no me equivoco. Entonces, pues va a ser una cosa muy linda, ¿no? Compartir el escenario con gente tan linda como lo que es Iyapo, va a ser algo muy lindo. ¿Tenemos más giras próximamente aquí en el norte y obviamente en el sur de Chile? Te cuento que sí, oficialmente María Juana va a estar visitada a otras ciudades más. Esa agenda lo vamos a publicar en lo que es el Facebook, en lo que es el Internet. Y bueno, pero María Juana ya te cuento que se va para Estados Unidos nuevamente. Nos vamos a Europa nuevamente. Tenemos como 20 presentaciones en Estados Unidos, en Europa van a ser 15. Y bueno, nos vamos después a Perú, un hermano país que nos ha recibido de una forma increíble. Vamos a estar en Puno, Arequipa, Tacna, vamos a estar en Boquegua, en Hilo y nos vamos a Lima. Entonces va a ser un tour realmente lindo, ¿no? Además que estamos empezando un tour en Bolivia que se llama Rojo, Amarillo y Verde. Son 73 conciertos y bueno, hasta fin de año estamos copadísimos, ¿no? ¿Tenemos alguna producción nueva este año? Claro que sí, hay una que se llama Flecha al Corazón. Que habla un poco, las veces que cuando uno queda pues enamoradísimo con alguien que te mira tan bonito, ¿no? Entonces esto suena más o menos así. Flecha directo al corazón, me has clavado amor, herido de amores estoy, me has cautivado. Ojos que matan amor, rojos labios, boca que destila la miel de tus amores. Un poquito más o menos así. Bueno, un saludo ahí a toda la gente, a todas las mujeres fans de María Juana. A todas las mujeres, a todas las mujercitas, a todos los varones, bueno, a toda la gente que gusta de María Juana. Un saludo muy especial, el papi chulo anda pasándola bien por ahí, ¿no? Un saludo especial para él que siempre le ha dado buena energía a lo que es María Juana. Y bueno, esta noche ha sido un éxito total, gracias a todos ustedes y gracias a la gente que cree en María Juana y la pasa bomba con María Juana. Muchas gracias, muy agradecido con la gente de Calama a nosotros. Bueno, aquí estuvimos con María Juana, exclusivo para Radio Carnaval. Bueno, ¿cómo estás? Estamos con otro integrante también de María Juana. Cuéntanos, ¿cómo es tu sensación en este momento de estar en nuestra ciudad de Calama? Sí, primeramente mi nombre es Juan Carlos Beizaga, soy de la parte de los vientos de María Juana. Y bueno, contentísimos de estar acá otra vez en Calama porque siempre disfrutamos de toda la euforia de la gente. Hoy día hemos tenido un concierto increíble donde toda la gente ha cantado, ha bailado con todos nosotros, ¿no? Bueno, ¿cómo se sintieron ustedes cuando pisaron el festival de Viña del Mar, el gran escenario de Chile? Claro que sí ha sido una experiencia bastante bonita, algo más que María Juana ha hecho y bueno, para nosotros ha sido importante porque creo que hemos podido llegar a un montón de gente gracias a ese festival. Y bueno, se ha ido bastante, pero María Juana continúa trabajando con todos, con nuevos temas, nuevos videos y con todos los viajes. Prontito nos vamos a Estados Unidos, en Estados Unidos, en Europa y bueno, estamos siempre en constante viaje y bueno, ha sido un placer visitar otra vez Chile, ¿no? Bueno, mi niño, más que nada, por último, mandarle un gran saludo ahí a la cámara, ¿no es cierto? A todas las mujeres fans de María Juana. Claro que sí, un gran saludo a todas las chicas tan hermosas que en Chile nos quieren llevar algunas, pero no se puede. Gracias por todo, muchas gracias. Que tengan mucha suerte. Gracias, gracias a ustedes igual, muchas gracias.